¡Hola a todos! Soy Rosunodio, esta vez de Zen.7 de Spirit of Hero Run 2 o Sari.exe Whisper of Soul. Y en el capítulo de hoy quiero sacar el siguiente final que no recuerdo muy bien cuál era, pero creo que tenía que subir Krim, Sari y... Tails, puede ser, no recuerdo el final que me falta. Así que por eso estoy buscando básicamente. Ok, este final es el que se me buggyó porque no tengo esa escena. Y este es el próximo, es Seed. Krim, Sari y Tails, y luego básicamente ya me quedaría menos. Bueno, nos quedaría un final luego de esta, así que vamos a darle a Start, que supongo que la estrellita va a salir ahí abajo, así que vamos a darle Start. Y ahora hay que sobrevivir con Sari, con Krim y con Tails, pero bueno. Amy Tejero, que va a morir muy al principio. Y voy a tener que luchar contra Amy, lo cual es malo porque no recuerdo cómo es la batalla contra Amy. Bueno, más o menos la recuerdo, pero no del todo, así que por eso es malo. Pero bueno, me pregunto si poder atrapar a Alice o no la poder atrapar a nada. Estaría muy bien poder atraparla, la verdad. Y la mayor cantidad de vidas que pueda conseguir antes de la batalla va a ser más que perfecta. Porque sé que voy a morir muchas veces contra Amy. O bueno, muchas veces me refiero a una o dos. Espero no morir más. Y como no tengo que sobrevivir con Amy, básicamente puedo... Puedo despreocuparme de perder vidas con Amy, básicamente. Y con Krim depende. Básicamente sí, güey, sobrevivir. Si atrapo a Alice, puede ser que muera alguna vez. Pero si no la atrapo a Alice, no voy a morir ninguna. Voy a tardar más tiempo, eso sí, pero... No voy a morir ninguna vez si no la atrapo a Alice. Lo cual está bien. Aunque lógicamente si puedo voy a atrapar a Alice. La voy a atrapar si puedo. Y no llegué. Ok. Ok, ahora sí vamos a morir con Amy. En esta parte vamos a morir directamente. Y ya está. Perfecto. Y así es como se muere con Amy. Bravo. Ok, ahora para poder continuar tendría que morir con... Nadie más, básicamente. Porque ahora tengo que sobrevivir con todos únicamente. Sobrevivir con Krim, de Rabbit. Sali y... Y Tails, básicamente. Aunque Tails es... Es Tails. Me voy a sobrevivir. Aunque va a estar complicado, pero... Se va a intentar. Ok. Ahí te lo vamos a ver, lógicamente. Bueno, así que... Ah, cheese. Yo espero que estés bien. ¿Huh? ¿De dónde viene esa luz? Espera, ese debe ser el festival del bingo. Ok. Y vamos con esta música épica de nuevo. Ok. Me encanta esta música, la verdad. Ok. Toqué. Bueno, chicos, se voltó. Me llego completamente a perder una vida así. Y lo peor de todo es que... Es que perdí porque mi mes estaba diciendo... Es X, es X, es X, es X. Y tocó la Z y era como... Ah, bueno. La cinemática no la vamos a ver de nuevo, así que la voy a saltar. Ignorando que pasó todo lo que acaba de pasar... Vamos a volver a intentarlo. Ok, esta vez sí. Perfecto. Y ahora es Z es. Es Z. Ok, ahí está. Perfecto. Ignoren completamente lo que ha pasado porque es algo que... Yo creo que solamente a una persona del mundo le ha pasado eso. Y a esa persona soy yo. Porque, o sea... Voy pensando que es una y no es. Y es la otra y me hace daño. Ah, y como ven tengo 10 vidas porque sí conseguí agarrar la última vida. La conseguí agarrar. Básicamente que lo único que hice fue correr y tocar justito la X para golpear antes de llegar y... Dio la suerte de que el último pixel golpeó el resort y salté casi hasta el final del... Casi hasta el final del coso había saltado. Así que aproveché eso básicamente y... Ahora tengo 10 vidas como pueden ver. Ok, esto era 3-1-4-2. Creo, ¿no? Era 3-1-4-2. Era 4-2-3-1. O sea, no sé por qué pienso que... Creo que queda mejor poner 3-1-4-2, la verdad. Creo que queda mucho mejor, pero bueno. Ok. Solamente nos queda, creo, de... Atrapar las bolitas... Las bolitas rojas, sí. Y luego... Ya sabemos todo lo que hay que hacer, así que... Ok, esto es... Ok, atrapé dos a la vez ahí. Atrapé dos a la vez. Y ya atrapé las tres, perfecto. Ok. Me equivoqué. Vuela, vuela, vuelve. Perfecto. Ok. Y perfecto. Ok, creo que llego. Sí, perfecto. Y nos queda el último únicamente, así que... Ok. Perfecto, lo conseguimos, lo conseguimos. Ok. Y ahora hay que intentar atrapar a Alice. Me pregunto si... Lo conseguiré, más que nada. Me pregunto si lo conseguiré. Sí. Foca. Ok, no, no, no No lo voy a conseguir Uff, me quedé cerca Creo, la verdad, siempre pierdo el mismo lugar Estoy tan cansada Yo no he podido atraparla Esa Falfrey era muy rara Y algo extraña Yo no puedo preocuparme por eso ahora, yo tengo que encontrar a Cheese Ok, voy a tener que buscar Solo Cream, básicamente Para poder hacer Hacer la parte esta Porque más que nada, o sea, no es que no recuerdo Donde están, aunque, bueno, no la recuerdo Muy bien, pero sí recuerdo donde están algunas Como esta, básicamente, que es la básica Sí la recuerdo Más que nada Bueno chicos, sobre todo, no he encontrado la guía Pero sí que ya la he encontrado, así que Ok Es así, arriba del ascensor, así que Para arriba Ok, básicamente no he encontrado la guía, por eso he hecho Un corte, básicamente Ok, creo que ahora había que seguir subiendo O sea, la guía había un poquito más adelantado Que la guía ahora Creo que es que sube un poco más ahora Eh, sí, ahí Y aquí, por aquel lado Es por aquel lado Ok, no puedo Por favor Déjame avanzar, ahí está Ok, la guía está un poco más adelantada Por si se preguntan Ahí está, le acabo de ver a la cosita Pero no me deja ir Está justamente aquí arriba Ok, se me está yendo la guía ahora Un poco Ok Ok, corre, corre Ok He llegado a la guía, básicamente Está en este lugar Así que Ok, perfecto Voy a más o menos a la misma velocidad Que la guía, la verdad Más o menos a la misma Ok Y ahora voy un poquito más adelantado Lo cual está bien Presionamos este Y ahora hay que Ok, ahora simplemente hacer esto Estoy callado porque estoy viendo la guía A ver que estuve jugando Ok Perfecto Creo que había una aquí abajo, ¿no? Eh Sí, creo que estaba una ahí Ok, la otra creo que estaba Estaba por arriba, la verdad No recuerdo muy bien Pero creo que estaba arriba Ok, voy a hacer una prueba ahora Que estoy esperando a la guía Ok Eh, no No hay nada Ok Eh, vamos para arriba Ok Salí volando muy alto Ok, me fui volando ¿Hasta dónde me fui? What? Me fui hasta la otra punta del mapa A poco más Lo quiero bajar Ok Ok, conseguí bajar Ahora sí Ok, vamos por ahí Corre, corre, corre Mira, es por este lado Y hay que Ah, o sea, por este lado Perfecto Ok, ahora es por ahí arriba Ahora hay que subir un poco más Ok Y en esta parte hay que volar hacia arriba Y creo que está aquí, ¿no? Sí Ok, perfecto Ahora simplemente tenemos que volver Básicamente Así que, corre Corre, pequeña Cream Corre, corre Ok Usé el turbo pensando que iba a llegar más lejos Y no llegué a ningún lado Ok, perfecto Ok Me pasé bastante, la verdad Pero el turbo me sirve bastante, la verdad Ok Ok, no me salió Pero bueno Lo completamos Eso es, eso es Ch-ch-chis No Esto no puede Esto no puede estar pasando No, no, chis Yo no puedo creerlo Tú estás conmigo Ayer jugando Yo realmente lo siento, dulce corazón Pero debes escapar Rápido Corre Corre de la ciudad de la libertad ¿Qué? Ok Lamento dejarte Pero esto es urgente Por tanto, chis Yo Yo Y nos vamos llenando Pobre Cream Mr. Sonic Aunque bueno, Mr. Exceller Mr. Sonic Chix Está muerto ¿Qué? Estoy terriblemente amenado por tu pérdida, Cream Escucha El culpable debe seguir por aquí En ese caso Tú deberías ir a casa Pero ¿qué hay sobre ti? Encontraré a la criatura que ama Asesinado a Chis Ok Iré a casa con madre Y se va Pero tristemente En casa no está La madre de Cream Está el Uno de los dos Del Exceller, básicamente Uno de los esclavos Mamá, estoy en casa ¿Tú estás en casa, cariño? ¿Qué hay sobre Chis? ¿Lo encontraste? Te lo diré más tarde Ok, yo no quiero hablar sobre eso ¿Por qué no quieres decirle a tu madre, Cream? Yo sé que esa rata está muerta ¿Mamá? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa contigo? No te atrevas a encender las luces Es que no es Tu madre, Cream Te he dicho que no encienda las luces Pero la buena linterna No salva la vida Salva la energía de la linterna Y encuentra la llave Lo más rápido posible Ten cuidado Cuando explorees la localización Ella puede aparecer Cuando estés explorando la casa Ok Una cosa que sé que Yo tengo que sobrevivir con los tres Y no va a ser muy sencillo No va a ser, la verdad Ok, perfecto Tenemos la primera llave La segunda Ok, eso no se vale O sea, eso es una trampa ¿Vieron? O sea, pero Porque el problema es que No se pueden saltar los textos más rápido Es un problema ese Tampoco se puede mover O sea Es Más que perder por mi culpa Se pierde por culpa del propio juego La verdad Ok Ahora sí Lo hacemos por segunda vez Ok, ahora sí No puedo Se me bugeó el juego Se me bugeó el juego Esto es trampa No se puede Tengo el juego bugeado O sea, básicamente No puedo hacer nada ahora Básicamente No puedo escapar Van a ver No puedo escapar Y perdí Básicamente No puedo hacer nada Tengo que cerrar Así que Haré un corte Y volví más tarde Así que hasta ahora Hop Bueno chicos Se vuelto Tampoco fue culpa mía Eso Se me bugeó el propio juego Pero quiero ver ¿Qué capítulo es el más cercano Que puedo seleccionar? Ahí están todos vivos El más cercano Que puedo seleccionar Es como que Si yo hubiera sobrevivido Básicamente Así que voy a tener que Seleccionar este Como si yo hubiera Sobrevivido con Con Krim Básicamente Ignoremos que Se bugeó el juego Y en principio Sobreviví Básicamente Así que vamos a jugar Desde esta parte Que es básicamente Cuando Escapamos Escapamos Directamente Y ya Así que Ok Como si no hubiera Pasado nada La verdad Lo conseguimos Los tres de nosotros Hemos sido parte De una extraña aventura Tantas muertes Por esa criatura Yo no sé Qué pasará Con nosotros Ahora No te rindas Por lo que sabemos Este es un lugar oculto Sí, por supuesto Este es un lugar oculto ¿Qué? Pero ¿Cómo? Los tres estamos vivos Supongo que te has olvidado Sobre las chicas No Esto no puede estar pasando El de Yabu No funcionó Como la última vez De Yabu ¿De qué demonios Estás hablando? El de Yabu Los ha ayudado A sobrevivir Pequeños fragmentos De memoria Siguen dentro De sus cabezas Yo supongo Que puedes manejarlo Ok Y Tails Vas a tener que Sobrevivir de nuevo Así que Vete Tails ¿De Knackers? ¿De Knackers? ¿Pero qué? Una cosa que me hubiera encantado Sería que hubiera Actor de voz Realmente Estaría muy Pero muy Bueno Que hubieran actores de voz Aléjate de mí Yo tengo esto Solo Solo haz lo más fácil Para mí Amy Esta no eres tú Yo sé que tú no eres Que tú no eres débil Eh Dijo algo Pero no sé qué Yo era débil Y estúpida Cuando Yo creía que Sonic Podría amarme Y ahora Mi corazón Está lleno de De enojo Entonces Somos enemigos Ok No recuerdo muy bien Pero más o menos recuerdo Así que Me golpeó A pesar de que no tenía Que haberme golpeado Ok Tengo que bajar Ok Perfecto Ok Anillos Anillos Ok Esta parte era esquivar Esquivar mucho Esquivar mucho Ok El problema es que Como hace bastante Que no lucho contra Amy No recuerdo Casi nada Lo único que recuerdo Que esto había que esquivar Es lo único que recuerdo Y que luego empezó El ataque cada vez más complicado Y hubo un ataque final Que había que golpear Y estaba atacando Para todos lados Ok Me tocó ese Pero tengo un anillo nuevo Ok Esto tampoco era muy complicado Era simplemente Esperar la monedita Ok Tengo que bajar Ok Tengo el anillo Ok Lo bueno es que le puedo tirar Dos anillos Ok Perfecto Ok Casi perfecto Pero bueno Me quiero mantener En la parte de la derecha De la pantalla Porque si el El anillo golpea En la Parte derecha Ok Perfecto Perfecto Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Amy Yo no quería hacerlo ¿Cómo se siente Al haber matado A tu propio amigo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Se siente terrible En eso ¿Sí? Tú necesitas sobrevivir Ok Siento que nunca lo hice Esto Por alguna razón Siento que nunca lo hice La verdad O sea Pero si lo hicimos Porque Bueno Lo vamos a dejar Lógicamente Lo siento ¿Puedes esconderme aquí Por favor? ¿Qué? Ah ¿Alguien te está siguiendo? No, no, no No, no Ah Él está viniendo Y se esconde ahí En las cajitas Tails Tú no creerás Tú no creerás esto Yo he conocido Una chica que Que tengo el sentimiento De que ella me está siguiendo Bueno Tú te has convertido Tú te has vuelto popular Tú te has vuelto popular Básicamente No No Yo entiendo eso Pero Ella Ella realmente me está siguiendo Donde sea que vaya Hey Sonic ¿Qué hay sobre correr De la Correr de la montaña? El Correr de la montaña challenge Yo Yo voy Yo voy a Alcanzar Tus 20 minutos ¿20 minutos? Ja Tú me estás subestimándote Hips Ok Gracias Lo siento por causar Cualquier problema Está bien Pero de otra manera ¿Cuál es tu nombre? Usualmente me llaman Rose Pero mis amigos me llaman Amy Rose Bueno Yo no tengo amigos actualmente ¿En serio? Wow Quiero decir Después de que mi familia me abandonara Yo estaba solo Pero entonces yo conocí a Sonic Parece que somos iguales Excepto por la parte de Sonic Yo puedo ayudarte Tenemos 10 minutos antes de que Sonic vuelva Es más que suficiente Ok Y ahora sí Hay que sobre ir con Sally Accord Ignorando todo La parte en la que perdimos Porque El juego bug se huyó De nuevo Ignorando toda esa parte Ya estamos por Sobre ir Básicamente con Bueno Tenemos casi todo Así que Perfecto Extraño La energía Se aleja cada vez más de mí Si yo quiero atraparla Entonces tendré que Enzanderla a doble velocidad Y sí Se va caminando Súper feliz Ok Todavía no me creo El final pasado Básicamente Que el propio Tails Haya asesinado a Sally Realmente No Es como Sobrevives Pero Tendré que matarte Porque vamos a estar Atrapados en un bucle Infinito Y la única forma De salir de ese bucle Es Morir todos O sea Si muere uno Que mueran todos Los demás Y que se resete la línea Temporal Y que lo intenten De nuevo Básicamente Es constantemente Hacer lo mismo Básicamente Así que No puedo usar El cosita Para que el juego No quiera que lo use Así que Ok Esto ya es Simplemente Intentar Pasárselo rápido Así que Ok Uff Encendemos ahí Perfecto Y todavía Como estaba diciendo No me creo El final pasado Realmente Que el propio Tails has asesinado A Sally Básicamente No me Me cuesta creer eso Básicamente Aunque Pasó Pero me cuesta creerlo La verdad Ok Ey Sally ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno Es como si ¿Cuánto tiempo sin verte? Básicamente El vez que te estás Convertido en la reina Yo creo que princesa Te queda mucho mejor Y tú sigues igual De friolento que antes Tú sabes Lo que ha pasado Después de que yo Encontrado a mi padre Muerto Lo siento Yo no me lo esperaba Eh A ver si puedes Atrápame Atrápame Si puedes Sonic Tú sabes que yo no puedo Correr tan rápido Como tú Así que espera Yo supongo Que el Xceler Quería asesinar A Sally En este lugar ¿No? O algo así Nunca corras lejos De mí Y Rexer Llega A luchar ¿Tú crees que puede Escapar de nosotros Xceler Ah Lo sabes Yo sé que eres tú Así que para de jugar Sonic ¿Quién es él? Causador de problemas Soy un causador de problemas ¿Dices? Yo necesito recordarte Que por Que Que por ti Nuestro rey está muerto ¿Por mí? Es así Eso ha sido un accidente ¿Y tú crees que yo voy a creerte? Yo no soy Alice Por supuesto Es tan fácil Juzgar a alguien Cuando no sabes los factos Que salen de tu boca Esas fueron Tus últimas palabras Bye bye My friend Y lo asesina Al pobre Rexer Ahí Me mató Y ya está Ok Porque básicamente Son de los Más poderosos Pero el Xceler Parece que es mucho Más poderoso que todos La verdad Te encontré Uy Y ya está Fin Ok Ahora vamos a tener Que sobrevivir A la Lame Siri Así que Pero que Este lugar se parece Se ve como la ciudad de libertad Pero en la ciudad roja Y Rexer nos dice Por ahí Por ahí Anda avanzando Que si no te va a matar El Xceler ahí atrás Una cosa que me preocupa Es que voy a tener que sobrevivir Con absolutamente Todos En el próximo final Más que nada En el próximo capítulo Voy a tener que sobrevivir Con Amy Con Cream Con Y con Sally Que sería lo principal Para desbloquear La zona nueva Básicamente Así que Uff Yo me pregunto O sea Que voy a tener que elegir En la parte de Por ejemplo O sea En la parte De Cream Que elegir me voy a tener que tomar Voy a tener que Aceptar irme con O sea Con 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 Taze O lo tendré que dejar O lo tendré que dejar Básicamente Ir por la Volcano Valley Zone Me pregunto eso Ok Me salió Todo es el mismo O sea Es muy Es demasiado bueno Eso Para ser verdad Es demasiado bueno Aunque todos sabemos Que no me va a salir Ahora cuando lo necesite De verdad No me va a salir Ok Perfecto Baja 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 Despacito Despacito Ok Perfecto Ok Por alguna razón Me salió ahora O sea Es demasiado bueno Que me haya salido ahora La verdad Es demasiado Pero demasiado bueno Ok No puede ser Me caí Fue demasiado Demasiado bueno Para ser verdad Ok Fue demasiado bueno Para ser verdad Eso básicamente Era demasiado bueno Ok Ok Le pegá ahí O sea No quería pegarle Pero o sea No sé qué pasa O sea Como que no se engancha Muy bien No sé por qué Ok Es como que no se engancha Muy bien Algunas veces No sé por qué Pero no se engancha Ok Perfecto Estoy esperando Que me salga De electricidad Para poder avanzar Básicamente ¿Por qué saltó? Se me buce No puede ser Saltó solo Estoy seguro Que toqué La X O que con la X Se tiran las cosas Y con la Z Se salta Pero por alguna razón Saltó O sea Toqué la X Y saltó O sea O salto Con la flecha arriba O sea Con la flecha arriba No salto Toqué arriba Y X Y saltó Por alguna razón La verdad No sé por qué Pero saltó Por alguna razón Saltó Necesito saltar Corre Ok Perfecto Se ayudó demasiado bien Eso Se ayudó demasiado bien Para ser cierto Ok Me salió Me salió el fueguito Ok Corre Corre Ok O sea ¿Por qué no se engancha? O sea No se engancha No sé por qué Ok No llego Arriba Ok Perfecto Ok Perfecto Y ahora hay que Esperarlo de nuevo Para ver que nos Que nos pide Para poder seguir Ok La roca Ok Perfecto Y abajo Despacito Despacito Y con calma Todos llegamos Ok Perfecto Me tocó este de nuevo Básicamente Me tocó este de nuevo Está muy bien Muy bien Pero muy bien Corre Corre Sal y corre Ok O sea ¿Por qué no se engancha? O sea Ven eso No se engancha Por alguna razón No se engancha Ok No me quiero imaginar Que se me ha bugueado Y no me puedo enganchar a ese O sea No me quiero imaginar eso Cualquier destino Menos ese Ok Estoy esperando Que me salga De electricidad Para poder avanzar Básicamente Ok 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 Ahora se engancha Ahí Corre Corre Estoy muy cerca Ya Estoy muy Pero muy cerca Eh Si Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Ok Pero se me bugueó una vez Se me bugueó una vez Porque aquí saltó Aunque yo no salté Pero bueno Ella es realmente Tan así Estúpida Eh Yo ya tendría Que haber sucumbido Y ella tendría Y ella no tendría Que haber usado Esta oportunidad Con la ayuda De la última Caos esmeral Yo puedo Controlarla Mucho mejor Hm ¿Por qué tengo Sentimiento de que Alguien ya está Cazando por Sally? Eh O bueno O para Sally No sé por qué Eh Había alguien más Jugando en este tiempo En este momento Ok Ansoni ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te estaba mirando Silly Pone Silly Y no Sally Habría que me doy cuenta Tú no eres Ansoni ¿Qué has hecho con él? Yo necesito un alma Para copiar este look Eh Tú has matado a mi amigo ¿No es así? Tú no Te me Tú no Tú no te Hacer que No te aprovecharás de mí Yo podría Hacer una copia De tu look Vamos a apagar tu espada Ups Eh Yo he apagado las luces también Nah No te muevas Mi reina Ok Ahí está el El ratón Ok Uf Y aquí me he caído Para concentrarme ¿Se imaginan si no hubieran vida? Sería casi imposible Sali ¿Dónde estás? Te encontraré de igual forma Me hace recordar mucho A cuando jugué la primera vez Con Tails Y no sabía qué hacer en esa parte Y ahí vino el esclavo Por aquí Por aquí Sálvate por aquí Ya próximamente Voy a tener que hacerlo A esto sí o sí Una vez más Esto una vez más Lo voy a tener que hacer Hmm Tú no eres tan inútil Después de todo Tú te has manejado Para sobrevivir Gracias supongo De todas formas ¿Quién eres tú? Y qué es lo que está mal Con mi amigo Mi nombre es Rexer Tu amigo fue poseído Por una formación De los más grandes En Cellar Ok Pero ¿Por qué ha tomado El cuerpo de Sonic? ¿Por qué está intentando matarme? Cálmate Y contestaré Todas tus preguntas Él ha tomado el cuerpo Para esconderse de nosotros Bueno Es un plan brillante Si no fuera por una cosa Nuestra reina Sabe cómo sentirlo De todas formas Yo los he seguido Y lo he encontrado Yo no sé Por qué él quiere matarte Yo creí que tú estabas muerto Ha pasado tan rápido Así que yo he corrido Porque yo no tenía Ninguna oportunidad Si me quedaba ahí Yo actualmente Estoy muerto Esto es una ilusión Que he creado A partir de mi forma física Antes que mi forma física Desapareciera Te transportaré a mi mundo Y encuentre a alguien Pregunta por ayuda ¿Sabes qué? Llamo por nuestra Nueva reina Alice Ok, ok Estoy lista Y no me van a hacer Ni caso La verdad Ok Ahora hay que salir Con los tres Así que primero Voy a salir con Cream Creo Voy a salir primero con Cream Porque soy capaz De morir con Cream Básicamente Tengo hambre ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero decir Yo necesito comida Berries por ejemplo O vegetales Y busca el Mr. Doll El buen Mr. Doll Está buscando comida Ok Supongo que he encontrado Algo que puedo mostrarte Obviamente Hay que salir con Cream Básicamente Eres disgustante Lo siento Mr. Doll Yo puedo encontrar Otras berries No, no, no Está bien Yo creo que podemos Encontrar algo Más adelante Ok ¿Qué está pasando? Eh Mr. Doll ¿Estás bien? Yo no puedo Controlarme a mí mismo Aguanta Te ayudaré Porque siento que eso No pasaba antes Siento que te caía de golpe Y no decía nada Y no decía nada No sé por qué Pero bueno Eh Ciudadanos de la Ciudad de la Libertad Tú probablemente Te estés preguntando Por qué Por qué su Alabado héroe Sonic Tiene ojos con sangre Y está hablando Solo vamos a decir Que yo quiero tener Una batalla justa Algunas de Algunas de Tu gente Como ponerlos En el medio Están muertos Y trabajan para mí Eh Si yo Yo sé que de ti Te pondré en guardia Y no sé Qué más Algo de Monstruos Tú te estarás preguntando Por qué estoy hablando Usando una gran televisión En la ciudad Y cómo he tenido acceso A ella Bueno Tomando He tomado el control De la televisión Y la PC Ha sido bastante fácil Y no ha sido para tanto Eh Yo me pregunto ¿Dónde está tu reina? Si tengo oportunidad De luchar de vuelta Te daré Tres horas Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer que Esta fiesta de sangre comience Ok Básicamente está hablando Que le dejó tres horas a Sally Para matarla Y poco más ¿Ese era Sonic? ¿Qué ha pasado con Sally? ¿Qué es lo que quiere decir? Mr. Doll Por favor Di algo Ella debe estar por aquí En algún lugar Nuestra maestra lo ha sentido Y ella no está sola Vamos a encontrarla Y matarla Ok Estoy harto de este lugar Oh no No el de nuevo Yo podría volar fácilmente Pero Mr. Doll Me retrasaría ¿Qué debería hacer? Y tenemos que dejarlo Básicamente Hay que dejarlo Sí o sí Lo siento Mr. Doll Pero cuando estoy sacando El mejor final Y tienen que subir todos ¿Qué tendré que hacer Con Mr. Doll Básicamente? Hm Este es el robot De que el Excel estaba cazando Haré que nos ayude Este Me aseguraré que nos ayude Este Rubish Ok Básicamente Yo creo que voy a subir Dos capítulos El mismo día Este que sería El anteúltimo Y el último Que el mismo día Lo subiría Probablemente Él es solo un robot Uno de los robots De Robotnik Mamá siempre me dijo Que me mantuviera Alejada del peligro Yo necesito ayuda Yo necesito encontrar A mis amigos Ok Volcano Valley Creo que en este capítulo Voy a hacer un extra Al final Voy a poner un extra Y va a durar un poco más Pero Por ese extra Va a durar un poco más Que básicamente Lo único que voy a hacer Va a ser Ver qué pasa Si muero con el Exceler O sea Cuando estoy luchando Contra Alice En el peor final posible Que si recuerdan Tenemos que luchar Contra Alice ¿Qué pasa si el Exceler Pierde contra Alice En esa parte? Porque Como todos ya sabemos El Exceler Asesina a Alice Básicamente en esa parte Lo quiero ver ¿Qué pasa si perdemos Las 50 vidas? Básicamente Me gustaría saberlo La verdad Ok No puede ser No puede ser Que ¿Cómo es posible Que esté manguiando De esta forma? O sea ¿Cómo es posible Que esté manguiando De esta forma? Estoy hablando Cualquier cosa Y estoy perdiendo Todas mis vidas Básicamente Y O sea Bueno Con tal mis vidas Me refiero a que He perdido una Pero Ok No tendría que estar Perdiendo así Básicamente Tendrá que estar Sobreviviendo Super Tendrá que estar Sobreviviendo Super Mega bien Porque ya he hecho Mil veces esta parte Pero Por alguna razón Estoy muriendo Muchísimas veces Y estoy Me está pegando Todo ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea Ahí vine con Ganas De que me hagan De que me peguen Por todos lados O qué pasó Ok Ahora sí Yo creo que No me van a golpear De nuevo Así que Bueno Con ese Espero Esperemos Esperemos Por favor Lo que sea Ok Perfecto Había llegado Tan perfecto Pero tendría que haber Hecho por abajo Únicamente Y ya estaría Ok Y yo creo que Ya estaría Por llegar al final La verdad Sí No me queda mucho No quería que me golpee Por eso hice eso De movimiento Ok Vamos a Pero ¿Qué pasó ahí? ¿What? O sea No sé Qué es lo que está pasando La verdad No tengo ni idea De qué es lo que está pasando Lo único que sé Es que está pasando algo Es lo único que sé Ok Voy con cero anillos Bueno Ya no Pero iba Iba con cero anillos Ok Voy a jugar Me voy a ir por este lado Únicamente Es más rápido Creo Aunque un poco Más peligroso La verdad Aunque solamente No hay que Volar Para arriba Así que Ahí está Ok Ahora sí A correr No puede ser ¿Por qué? ¿What? No sé Por qué pasó eso Pero pasó eso Ok Tengo cuatro vidas Para subir con todos O sea No solo con Krim Ok Me hice daño ahí Como normalmente pasa Corre Corre Sí loco Ya lo he conseguido Básicamente Porque voy a solamente Volar hacia arriba Y hacia abajo Bastantemente Ok Perfecto Perdimos una vida Por algo La nieve está empezando a caer Se está poniendo frío Yo necesito moverme adelante Yo me pregunto ¿Dónde me encontraré Con Tails Y Sally ¿En qué parte me encontraré? Voy a jugar primero con Tails Porque es más sencillo Bueno, más complicado Creo Así que Ok Me encanta como vuela así Básicamente Knuckles Robotnik Lo he perdido nuevo Es inútil Inútil Vamos a morir Un Otra y otra Y otra En esta batalla infinita Tal vez yo solo debería rendirme Ey Exebark Yo creo que he encontrado Una escena para nosotros Ok Mira Mira, tú te ves bastante hambriento Barclay Vamos a cazar a este inútil esclavo ¿Qué demonios creen que ustedes lo están haciendo? Oh, lo siento por la retórica pregunta ¿Quién les ha permitido Exe Kun Comerse a un importante esclavo? ¿Importante? Él es inútil Él está ayudándolos a sobrevivir Pero si lo matamos Pero queremos matarlo Justo como tú ¿Matar? Yo no quiero No quieren jugar con ellos un poco más ¿Cuál es el punto de eso? Yo quiero matarlos Pero Pero este pequeño freak Que no sé qué significa Los está ayudando Matar es de la manera fácil Pero manipularlo es mucho mejor No arruine mis planes Ve a encontrar Ve a encontrar Lo que serán mis ojos Porque no quiero verte por ahora Hey Tails Tú puedes venir ahora Te puedes hablar ahora ¿Qué estás esperando? ¿O solo es uno de tus trucos? Déjame abrirte los ojos Mira esta copia de mí ¿Recuerdas la La versión gigante de mí? Bueno, mata a este clon ¿Qué? Ah, yo no tengo nada que perder Lo mataré Le corto la cabeza Y no pasa nada Es solo un clon ¿Ese gigante era una de tus copias? Así que hemos estado luchando Contra copias Todo el tiempo Ahora tú puedes Intentar matarme Pero no puedo hacerle nada Tú Tú eres inmortal Eres tan tonto Algo No sé qué Estupidez intoxicante ¿Has perdido la cabeza? Ah, sí Lo hiciste Yo necesito empujarte A un fondo En el que estés Completamente derrotos ¿Sí? O débil O debilitado No sé Esto es una locura Yo tengo que llegar a la ciudad De libertad Lo más rápido posible La manera más rápida Es a través del Volcano Valley Y ahí supongo que se van a encontrar Los tres, ¿no? En el Volcano Valley Supongo Se van a encontrar Sally, Tails y Cream Por primera vez se van a encontrar Tres en el Volcano Valley Aquí me asusté Pensé que iba a Me asusté ahí Pero Porque lo olvidé Más que me olvidé Que pasaba eso Ok Perfecto Me encanta porque Tails va soltando anillos Pero mis anillos No se No se pierden Básicamente Ok No sé si es necesario Hacer todo esto Pero yo lo hago por Las dudas Ok Me preguntó ¿Qué pasa si empujo La bola hacia la derecha? ¿Pasará algo Súper interesante O no pasará nada? Estaría bien saberlo Alguna cosa Aquí Esto también O sea, no No hace nada Simplemente Revienta el coso Y desaparece todo No sé por qué Pero pensé que quizás Me daba una vida O algo Hacer eso Pero parece que no Ok No le pegué A pesar de que Me vino de Justito O sea Iba para arriba Yo iba para abajo Y no le pegué De igual forma O sea Así de inútil soy Como pueden ver Ok Perfecto Bueno Casi perfecto Ok Una cosa buena Es que Como ven Es bastante rápido La verdad Una vez que sí Quizás se sabe Que hay que hacer Es bastante Pero bastante rápido Hacer todo esto Ok Perfecto En esta parte Aunque llueva Lo bueno es que no Lo bueno es que no No nos persigue En el Exceler Básicamente Ok Ok Desde cuando hay suelo Ahí abajo Pensé que no había suelo La verdad O sea Por un segundo Dije estoy muerto Y de repente Veo como que no Y es como What Ok Corre Baja Ok Ya tengo el punto Y solamente Me queda la parte Más complicada Que es esta Básicamente La parte más complicada Es esta Más que nada Porque ahora Tenemos que pasar A través de los cables Bueno Un poco más abajo Ok Es en esta parte Ok Perfecto Sube 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 Ok Creo que no llego ¿No? Creo que no llego Creo que no llego Uff Llegamos Al límite Llegamos Ok Pensé que No recordaba eso Pero bueno Ok Básicamente Creo que esa era La parte más complicada De todas Porque ahora viene Una parte más Más sencilla Que es simplemente Subir Sube 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 Ok No me la quiero jugar A seguir subiendo Porque creo que me puedo Cansar y morir Básicamente Y no sería muy lindo La verdad Ok Me olvidé Que tenía que seguir Por este lado Lo olvidé Sube 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 Llegaré Ok Bastante justo Pero sí he llegado Y sobrevivimos Que no me salió la palabra Ya casi estoy Yo necesito ser más rápido Ok Supongo que O Sally O Tails O los dos Van a salvar a Cream De Tails Doll Básicamente Este es el lugar Del que estaba hablando ¿Qué es exactamente Lo que tendría que encontrar aquí? Ok Lo bueno de esto Es que se aprende Bastante más De la historia Del juego Los ciudadanos De la ciudad De la libertad No De los más grandes Tal vez podría encontrar Algo útil En este libro Yo usaba Uno similar Para mi gente En la Moobius Vamos a ver Phil muerto Wayne muerto Laura muerta Y Y Uff ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas murieron? Exceler muerto Este es el Exceler Del que estaba hablando Un intruso en la librería El intruso no es De los más grandes Pero qué sorpresa Oh gracias a los dioses Por favor Yo necesito Yo fui teleportada aquí Por uno de tus amigos Yo necesito tu ayuda Yo he escuchado de ti Reina de la Moobius Dame una buena razón Para ayudarte ¿Conoces el nombre De Exceler Ringabell? Él ha tomado el cuerpo De mi amigo O tal vez él no Yo no estoy realmente Del todo segura Déjame adivinar Un lobo azul Te dijo esto ¿No ha sido él? Espera Yo no necesito Tu respuesta Yo sé que él lo ha hecho Sí Este Exceler Lo ha matado Enfrente de mis grandes ojos De alguna forma Su espíritu me ha ayudado A escapar Reina Acorn Déjame decirte un secreto Nosotros nunca te ayudaremos Primero que nada No nos importa Segundo que nada No nos importa Y tercero No me importa Te sugiero que dejes Este lugar ahora O sufras las consecuencias Está bien Yo solo quiero hablar Con tu nueva reina Alice entonces Tú crees que Que solo por ser una reina Puedes hacer lo que quieras Lo que quieras Piensa de nuevo hipócrita Yo solo Quiero salvar a mis amigos La violencia se convierte en violencia Con algunas personas Como el Exceler Solo se vuelven malvadas Por la influencia del exterior ¿Tú quieres que me simpatice con él? Él está matando a mis amigos Voy a destruirlo Y salvar a Sonic Y mi gente Patética Si están vivos Tus amigos estarán esperando En el volcano Vale Te transportaré allí Gracias Yo entiendo que tú Solo intentas proteger a tu gente Tú no eres malo No eres tan malo como crees Yo creo que pone eso Pero no lo sé muy bien No soy tan malo como crees No soy tan malo como crees Yo pregunto ¿Cuál será la verdadera forma Del Exceler? Básicamente Porque lo que sabemos Que está en el cuerpo de Sonic Pero no sabemos Cuál es la verdadera forma Realmente Él me ha teleportado A una parte Nevada del Volcano Valley Hay un pasaje secreto Alrededor Que me ayudará A las Torres de la Libertad Por ahora Yo necesito encontrar Alguien por aquí ¿Cuál sería? ¿Qué nos querría una reina Como yo Si no puedo proteger A mi gente? Ok Ahora solamente Hay que subir con Sally Que no es tan complicado La verdad Así que Ok Se imagina una persona Que realmente Vea el juego por primera vez Y diga Esto es súper difícil Y luego vea una guía O un capítulo De cualquier persona Y vea cómo se lo pasa Ahí toda la primera vez Como Cómo hace eso Básicamente Yo me quedo básicamente Así cuando veo Cualquier Juego que yo no me puedo pasar O que no entiendo Nada O cuando veo Alguna guía De este juego Por ejemplo En la parte de Cream Que fue la única parte En la que he visto Una guía Y también cuando He intentado sacar un final Y no he podido sacarlo En ese momento También he visto una guía Pero fueron los únicos momentos Que he jugado Que he visto guías De este juego Básicamente Porque la verdad No me gusta ver guías O sea En el primer juego Se hace la excepción Porque No sabía cómo Cargar niveles Y como ven Tengo mucha suerte El día de hoy Vengo muy afortunado Ok Si perdía una vida Más ahí Directamente me iba a retirar Del juego Lo digo desde ya Ok Básicamente Porque quiero tener Cinco vidas O sea Sin comentarios La verdad Sin comentarios De que tenga Tanta suerte Básicamente Es que Si yo conozco Alguna vez Una persona Que tenga Mi suerte Vamos a ser mejores Amigos Básicamente Si ve lo que le pasa A mí O sea Que primero Salta y cae por Un agujero Que es más difícil Es más difícil Pegar al agujero Que pegarle afuera O sea Y le pego Afuera al agujero Ni siquiera le pego Al agujero Ok Esta vez Si Saltamos de nuevo Y despacito Vamos avanzando Y Que sea lo que te ha que pasar No quiero perder De nuevo La verdad Ok Tengo un anillo No me quejo Tengo un anillo Ok No quiero perder Todos mis anillos Ahí Así que Vamos a hacerlo De la forma legal Ok Ni siquiera Haciéndolo De la forma legal Puedo hacerlo bien O sea Típico mío Ni siquiera Si lo quiero hacer Ilegalmente Voy a morir Si lo quiero hacer legal Voy a morir igual Ok Pero por qué No llego ahora What Por qué no llego Y el anillo Se quedó arriba O sea What No sé Que quiere que haga O sea Salté dos veces Y no llega Por alguna razón Antes llegaba Pero ahora no What Por qué Ok Salto así Únicamente Lo voy a hacer Ilegalmente Si no me voy a hacerlo legal Lo tengo que hacer ilegal Ok No necesito los anillos Así que Puedo avanzar Si es por ahí arriba Pero hay un resorte Ahí así que Puedo avanzar Ok Simplemente con el Con ese Llego bien Así que Ok Esta vez Si me lo paso Básicamente Estoy seguro Ok Avanzamos Perfecto Bueno Si el juego Quiere que lo haga Que paso ahí Si el juego Quiere que lo haga Ilegal Por mi no hay problema Lo hago ilegal Básicamente Ok Pero por qué hace eso No entiendo Por qué hace eso Básicamente He llegado sin anillos Pero he llegado Básicamente Si ellos están aquí Ellos deben estar Yendo a la ciudad De libertad Por ayuda Así que Solo hay un lugar En el que puedo Encontrarlos Entonces Ese ejército O en ese erizo No me ha mentido Ok Ahora se van a encontrar Los tres Supongo Y Cosas épicas Van a pasar ¿No? Aunque supongo Que se va a encontrar Con Sally Aunque no Quizás se encuentra Con Tails Y las ciudades De libertad Se encuentran Con Sally ¿No? O no lo sé La verdad No lo sé Eh Supongo Que te has olvidado De mí Mr. Doll Es tiempo Para que mueras Y ahora va a llegar Tails ¿No? Si Llevo Tails En el ¿No te atrevas a tocar La cream? Tú Ah Eso es porque Yo no he podido Usar todo mi poder Mr. Tails Tú estás vivo Gracias por salvarme Está bien Tú vas a estar bien Ahora Ese loco Esa Esa loca Copia robótica Mía Ha querido matarte ¿Por qué? Mr. Doll Me ha salvado Bueno Yo lo he dejado A él Y él Él Está bien Estoy seguro De que Tenías una razón Vamos a movernos Sígueme Y ahora Con Sally No sé Muy bien Ah Ok Se encuentran con Sally Un poquito más adelante Ok Sally ¿Eres la real? Es lo que Yo te iba a hacer La misma pregunta Tails Sobre ti ¿He intentado Matarte también? Yo estaba con Knuckles y Roboni Pero ellos se han ido Yo he encontrado A la última vez que he encontrado Ha sido a Cream Pero Todavía podemos encontrar A Misemi Tal vez Tal vez podemos Estar juntos Sí Lo mejor será Quedarnos juntos Bueno Vamos al pasaje secreto Que está por ahí Ok ¿Es seguro? Quiero decir Él podría encontrarnos ahí No te preocupes Solo yo y los luchadores De la libertad Sabemos sobre el pasaje No Tú no lo entiendes Él puede sentirnos Y yo supongo Que él puede teleportarse A nosotros Bueno No tenemos elección Toda Todavía Si él podía teleportarse A nosotros Él ya lo habría hecho ¿Cierto? ¿O está haciendo Está esperando Un plan para Tendernos una trampa? Todavía Yo creo que Él nos estará Él te está siguiendo Lo mejor es Pero es mejor que nada Está bien entonces Síganme Ok Y vamos por el pasaje Secreto La parte Que bug Porque no te guarda La partida Pero bueno Está bien Yo supongo que Podemos ir más adelante Y entonces podemos Encontrar la salida Oh Esto huele Tú no Tú no piensas Ir delante No es así Yo siento que voy a vomitar Ah Ok Yo iré Yo iré delante Así No te retrasaré Ok No la dejan a Sally Espera ¿Por qué Espera Acá van los Acá van De dejarme Los dos niños Irse Irse básicamente Que se fueron Los dos niños solos Básicamente Algo así está diciendo Ok Me encanta Porque En principio O sea Todos tendrían que Ok Pensé que me había quedado Augeado En principio Todos tendrían que Quedarse con Con Sally ¿No? O sea En principio Sally es como La que conoce El lugar Pero por alguna razón No Por alguna razón Se quieren ir solos ¿Por qué? La verdad No lo sé Y me gustaría Y me gustaría Mucho saberlo La verdad ¿Por qué se quieren ir Solo? Básicamente No es para retrasarme Porque Técnicamente Llegaríamos más rápido Si O sea Llegaríamos más rápido Si por ejemplo Tails y Cream Nos llevarán volando Llegaríamos más rápido La verdad Creo Pero Ok Cosas del juego La verdad Ok Me pregunto ¿Por arriba no puedo ir? ¿No? No O sea Básicamente Como no puedo ir por arriba Si o si hay que bajar Básicamente Hay que hacer eso Si o si Así que Ok Me gustaría poder hacer esto Más fácil Pero no se puede Así que bueno Ok Le pegamos a eso Y Y ya estaría Creo ¿What? ¿Por qué hizo eso? Si tenía la La otra espada Ok Creo que ya está ¿No? Si Creo que ahí está Ok Llegamos los tres Ahí está la torre principal Yo debería de Ir con mi gente ¿Necesitas nuestra ayuda? No Gracias Pero Lo mejor sería Que se queden conmigo Y ahora vamos a ir al tren ¿No? Si Exactamente Booney Tú estás viva Yo creí que Todos en esta ciudad Habían muerto Eh ¿Dónde está Dozali? Estamos evacuando A todos los civiles De la ciudad Pero el tren está roto Ey Tails ¿Puedes darme una mano Con esto? Si Supongo que Entre los dos Podemos arreglar este tren No hay tiempo Ok Y lo arregló Súper rápido Una vez que Lleguemos al Destino final Yo tendré que Dejarlos Todavía hay gente En la ciudad Sally Esto es una Mala idea Tú vas a hacer que Tú vas a matarte A ti misma Pero Todavía hay gente Que Dejamos Ellos necesitan Ser salvados Espera ¿Qué es ese sonido? Ustedes Dockense aquí Iré a A chequear Es Es Amy ¿No? Supongo ¿Será Amy? No El Exceller Ok Ok Batalla épica Entre el Exceller Y Sally Ok Esto parece Una escena de acción Parece una escena de acción Esto la verdad Ok Tiró a Crima abajo Y está Eggman Ah no No la tiró abajo La tiró más atrás Ok Ok Uff Estos reflejos Estos reflejos Ok 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 ¿Tú sigues viva? ¿Cómo ha sido Pelear en el tope del tren? Pero de esta forma Va a haber una gran Una gran explosión Un gran boom Pronto Ok ¿Se imaginan que se receta la línea temporal? ¿Qué? ¿Qué? Si no a Tails ¿Qué? Quédate donde estás Knuckles Mis aplausos Tú has olvidado hasta este punto Solo morirás Por manos de tus amigos Que a pity Que no sé qué significa pity Porque no lo busqué todavía Lo finalizaré No Tú termina con esto Ok Ok ¿Qué? Maldición Este sentimiento de nuevo Necesito más víctimas Más sufrimiento Mi cabeza Es esta la luz Es esta la luz de Esa es la luz de la Master Esmeralve Ok Y reseteó la línea temporal Ok O sea Estoy tratando de El final Básicamente O sea Me he quedado callado La mayor parte del tiempo Por el simple hecho De que estuve concentrado Bastante más En este capítulo Y en esa parte final Era como Me quedo callado Porque quiero ver la escena de acción Ahí Super épica Y de repente Me pone X Como Ah Para adelante Me he hecho mal teclado Para adelante Supongo que si no hubiera tocado Hubiera otro final ¿No? Si no Si no clico Bueno Si no más que clicar Tocar Teclas Habrán finales Ahí supongo Pero o sea Este final Fue como Creo que es el final El final Lo más cercano Que vamos a ver Del final verdadero ¿No? O sea Supongo que es el final verdadero En vez de que estén todos Básicamente El Exceler Va a luchar contra todos O sea Va a luchar contra Amy Cream Sally Tails Knuckles Y Eggman Básicamente lucha contra los seis Solo el Exceler Básicamente hace como una escena así ¿No? En la que tengo que tocar X, Z y Z Todos Quick Time Events Básicamente Para intentar sobrevivir O algo así No lo sé Pero quizás Quizás sea así Ok Por lo que se Nos queda un capítulo Únicamente Nos queda un único capítulo Y quiero hacer una parte extra En este capítulo Que va a estar en la parte final De todo Va a haber una parte extra Que va a ser ¿Qué pasa si nos mata Alice Con el Exceler? Básicamente Si perdemos las 50 vidas Es algo que quiero saber Básicamente Y los créditos Los voy a dejar Los voy a dejar Los créditos Aunque no sé Muy bien qué comentar Pero voy a dejar Los créditos La verdad Voy a dejarlos Porque hace bastante Que no los vemos Y simplemente Quiero dejarlos Supongo O sea Por ahora el final Que Más épico Que vi Fue este La verdad Es el final Más épico Pero el final Es que más Más emotivo Por decirlo así Es el final En el que Amy Se vuelve loca Creo yo Ese es el final Más emotivo La verdad Si se preguntan ¿Por qué? Básicamente Porque Si nosotros Le decimos A Amy Que fue a propósito Mata Amy mata A Egma Y el Exceler Los mata a los dos Y luego mata A Alice Y la revive Y se abrazan Y ese es un momento Muy emotivo La verdad El abrazo De Alice Y Y el Exceler Básicamente Es muy emotivo Bueno Por lo menos Para mí Y luego Si le decimos Que no lo hicimos Que no fue a propósito Muere Amy Básicamente Y eso sí que es muy sad La verdad Es muy sad Más que nada Porque Amy No sé O sea sí La había llevado A la locura Y cualquier cosa así Pero No se merecía Morir de esa forma La verdad Ok Y ahora solamente Nos queda Ver Si hay algún otro final Básicamente Que supongo que sí Supongo que si Muere Alguien ahí Habrá otro final más Supongo No lo sé Pero supongo Ok Porque si ustedes Se dan cuenta Siempre Más o menos En el mismo momento La línea temporal Se resetea O sea Simplemente La única forma De descubrir eso bien Bueno Es como La parte de la que La línea temporal Se resetea Es como Siempre Por ejemplo Si es 2 y media A las 2 y media Se va a resetear Siempre la línea temporal Pero Dependiendo de las decisiones Que uno tome Van a ir por distintos lugares Básicamente Es como Y van a llegar siempre En el mismo momento Se resetea la línea temporal Ya sea Aunque se vea En otro lugar Se va a resetear siempre De la misma forma Ok El único que sé Que está muerto es Tails Pero luego Las dos están vivas Ok Y desbloqueamos Un fragmento de moria Pero merecidísimo No sé No me sale Ok Están jugando Aquí Ah no Es un mapa Aquí La ciudad del carbón Es La ciudad de libertad Eh ¿Qué piezas de eso Sally? Bueno Sí Gracias a tu mapa Pero la Ciudad del carbón Está protegida Por varios lados Eh Lo sé Pero tal vez Sonic Puede hacer un trato Para distraer al guardia No Yo no quiero que mi gente Salga herida Tenemos que encontrar otra manera Perdón por interrumpir ¿Qué? Eh ¿Quién te ha dejado? ¿Quién te ha dejado? ¿Has dejado algo? Tu guardia me ha dejado aquí Yo le he dicho que Yo le he dicho que Estaba llamando Y Y he puesto ojos Bonitos Así que ¿Tú le has mentido? Mamá me dijo que nunca mienta Pero actualmente Yo necesito Yo necesito Yo necesito Actualmente Tú me has dicho que yo Si necesito cualquier cosa Podría venir en cualquier momento Oh ya veo Bueno ¿Qué necesitas? Eh La isla La isla está Está llena de Flickies Que han empezado a correr Por horas O algo así Eh ¿Hay alguna forma de protegernos? Nuestra isla Si Yo he escuchado sobre esa Ahí Sobre la isla de los Flickies La isla bien Se convierte en un problema Especialmente Por el volcán Que hay Eh ¿Qué hay sobre un movimiento? Es Es bastante cerca Hace dos años Sonic lo ha salvado de la isla Los ha salvado de la isla No Sonic ha salvado de esa isla Del Del doctor Robotnik Usando el acabo de Esmeral Tal vez Tal vez porque la isla se ha movido Pero de todas formas Yo tengo que enviar a mi gente A chequear los lugares Tal vez Podamos hacer algo Eh O no pueden Yo espero que tu gente Sepa como lidiar con ello Yo espero que también Bueno chicos He vuelto Quiero ver mi estrellita Quiero ver mi estrellita Y ahí está Ok Es el primer final trío Y creo que es el único final trío Que hay Así que quiero ver Quiero comprar una cosa más Y es bajar Ok Nos queda desbloquear una cinemática Porque luego ya hay dos Que no las puedo desbloquear directamente Que son estas dos Que no las puedo desbloquear De ninguna forma Y nos queda esta parte Y estas que están muertos Básicamente Así que Vamos a probarla Voy a saltar las cinemáticas Y supongo que la forma de desbloquearla Es no tocando nada Básicamente Y dejar que nos Nos mate el Exceller Así que es lo que voy a hacer Voy a dejar que me mate Básicamente Ok La batalla épica Básicamente Es que es súper épica Esta batalla La verdad Es No sé Tiene algo que no sea épica Ok Y ahora va a llegar Y nos va a pegar Chisipa Allá vamos Ok Ok Ahora supongo que tengo que morir ¿No? Ok Y ya está Perfecto ¿What? Sí Supongo que tengo que perder ¿No? Supongo que tengo que perder Y ya Directamente Ok Tú sigues Y va Eh ¿Por qué no puedes solo morir? Hay tiempo que conozcas Tu destino Lo siento por No sé qué Jaja Ok Tengo que comer Tengo que comer mi inevitable Esto es una inevitable De destino No Por favor Todo menos esto No Menos mal que no es en primera persona Porque si no estaré Porque tengo miedo Voy a morir No No Morí Ok Ok Y esta ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy soñando? Yo no recuerdo Yo no recuerdo nada ¿O es que yo he muerto? Si yo realmente he muerto ¿Por qué no puedo recordar nada? Sí Tú has muerto Tú no puedes ver Pero tú puedes sentirme ¿Cierto? Sí Sí Tú puedes escucharme Yo puedo escucharte O algo así Yo puedo sentirte Bien Eso quiere decir Que tú estás lista ¿Lista para qué? Vuelva a la vida Ok ¿Y esto cambiará o no cambiará nada? Me pregunto Luego De muchas horas Elite quedó con solamente Dos vidas con el X-E-R Y perdió un total de 48 vidas Saltando el anillo Y dejando que Alice le golpeara Con el primer rayito láser Y ahora llevo 49 vidas perdidas Y más o menos Empecé hace 10 minutos Bueno Tampoco tanto Seguramente fueron 5 O algo así Pero Bueno chicos Se vuelto Estaba instalando un programa Y se me abrió el programa de instalación Y estaba en plena grabación Bueno no importa Ignorando eso Sin esos programas externos Se tarda mucho tiempo En perder 50 vidas la verdad Ok Y Alice Mató al X-E-R Eh Si Eh Si hiciste esto a propósito Cierto Exceler Ok Y murieron los dos Por lo que parece Se imaginan que pierdo Todo el Todo el Todo el progreso La ciudad de la libertad Fue completamente destruida Solo Unas pocas Solo unos pocos vivientes Pudieron ver La caída Los supervivientes Dijeron que no recuerdan Lo que pasó Que sus memorias Fueron completamente borradas El día de la tragedia De la ciudad de la libertad Fue nombrada como Carnage Day El día del No sé qué De algo Cada año Eh Unos cuantos Uno Unos cuantos días Eh Civiles O ciudadanos De otras ciudades Eh Mueren Mueren Ese día Ok What? ¿Estás feliz ahora? Tú hiciste esto Con ese propósito ¿No es así? Yo espero que Tú estés En desacuerdo Este final es Actualmente Satisfactorio Para mí Estoy muerto Pero yo creo Pero yo no creo Que se quede de esa forma ¿Cierto? No Hasta que tú Obtengas el mejor final Te diré la verdad Yo creo que Todo juego Tiene múltiples Finales Como un desgastro ¿No crees? Ok O ellos Tal vez Tal vez Ellos no te dijeron Nada sobre esto Porque No se lo hacen preguntado Eh ¿Quieres tener El mejor final? O explorar Cada Final En solitario Disfruta Viéndolo sufrir Piensa Piensa en esto Piensa en esto No somos tan Difer Piensa sobre esto No somos tan diferentes ¿Cierto? El único final Que tú haces Matar el juego Pero no es La vida real Matar en el juego Pero no en la vida real Me ha dejado Muy intrigado Ese final La verdad Me ha dejado Muy pero muy intrigado Porque técnicamente Lo que dice es cierto O sea Técnicamente lo que está diciendo Es totalmente cierto Básicamente Me ha dejado Estrellita No me habrá dado Nada No creo Pero No me di Estrellita Simplemente No me dieron Absolutamente Nada Pero o sea Me ha dejado Muy intrigado Ese final Ok Quiero comentar Sobre ese final Pero primero Quiero ver Si desbloquea La otra escena Supongo que si Y quiero ver La El icono De la escena Ok No es un poco Más abajo No Más arriba es Ok Aquí está La última escena Ok Y esta escena Que no la vamos a poder Desbloquear nunca Pero bueno Ok Y antes de terminar El capítulo Quiero comentar Sobre este final O sea Realmente Tiene completamente Toda la razón O sea Dijo No somos tan No somos tan diferentes Porque Ambos queremos ver A los demás Sufrir O sea Lo que yo entendí Por eso es que Para sacar Cada estrella O sea Por ejemplo En este tienen que morir Todos sobre Amy O sea Tengo que hacer Que sufran todos Menos Amy No Tengo que hacer Que mueran todos Y que sufra Amy Este es lo mismo Para que sufra Krimen Este es lo mismo Para que sufra Sally Y Taze Knuckle Segman Ellas dos Bla 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 Básicamente Tengo que hacer Que sufran todos Uff Podemos matar en un juego Pero no en la vida En la realidad Son palabras Que tienen Muchos significados Pueden tener Pero bueno Chicos y chicas Y hasta acá El episodio de hoy El próximo capítulo Ya será el último Seguramente Así que bueno Después de que os haya gustado Recuerden darle like Un comentario Compartir para Presionar ningún video Que les mando un abrazo Y nos vemos en el gameplay Y el video Como les voy a decir Así que Bye bye Hijo